Hablando de estadio, Ramita, queremos saber de una vez por todas cómo está el campo de juego. Está muy mal, preocupa muchísimo el estado de la bombonera. Boca empezó a atender el campo de juego a poco de haber finalizado el partido ante Aldo Sidi, aunque por el partido de hoy, ante Deportivo Cali, hay escaso optimismo en grandes mejoras para el partido del domingo, del superclásico, la constante lluvia que azotó a la ciudad de Buenos Aires, atenta obviamente contra la mejoría del campo de juego. Pero por las bandas no se puede jugar. No, y sobre todo es en el costado de los palcos. Allí es donde incluso Boca emitió un comunicado en el día de ayer diciendo justamente que la principal razón de las dificultades para poder prevenir esta situación se debe en aquel edificio de palcos que identifica mundialmente a nuestra mítica bombonera, dice el comunicado, lamentablemente es un gran generador, no solo de sombra, sino también de una pantalla contra el viento y aireación. Esto es lo que dijo Boca, se excusó de esa manera. Pero si vos me preguntás a mí, va a estar en malas condiciones, además volvamos a lo mismo, hoy hay partido de Copa Libertadores ahí. O sea que los jugadores no van a pasar por ese costado. Qué tema ese. Por eso. Qué tema. Gracias por ver el video.